La circulación de los vehículos se mantiene. Esta es una acción que lleva como título Mi Plaza es Más. Y es una acción del proyecto de desarrollo local Mi Sitio en los Sitios. Es muy importante que la gente crea en la posibilidad de transformación del lugar. Se unen aquí la universidad, la dirección de transporte, el gobierno de Centro Habana. La intención es trabajar de conjunto para transformar, para crear un espacio de cohesión, de encuentro, de intercambio. Esta es una zona muy importante, ya que es la parte más baja del Consejo Popular. Y lo que queremos con la Cuba es reanimar toda esta plazoleta con toda nuestra población de esta parte aquí arriba. Una encuesta. Lo que le gusta y lo que no le gusta en la plaza. Hasta ahora casi siempre transformamos los lugares a como nosotros consideramos que debían ser. Y eso era la causa fundamental por la que después ese lugar no se cuidaba, no perduraba en el tiempo. Por eso, ustedes pueden ver que alrededor hay varias encuestas. Hemos hecho una maqueta fascinante que reproduce la espacialidad de la plaza y con algunos instrumentos queremos que los muchachos examinen, exploren las posibilidades que tiene este espacio para que luego, cuando las autoridades de la ciudad vayan a hacer las transformaciones, lo puedan hacer de una forma más informada. Nuestro proyecto de colaboración entre la CUJAE y la Universidad de Londres se ha acoplado con el proyecto para producir esta actividad, donde por un lado hay una actividad científica, pero la componente más interesante es precisamente esta, lo que está ocurriendo, fascinantemente ver aquí a los niños jugando, tratando de entender qué cosas es lo que está aplazando con esa plaza que es de ellos y que es de todos. ¡Gracias!